En este y en los próximos videos vamos a responder la pregunta ¿Por qué en el cristianismo no se guarda el día de reposo? Vamos a revisar diferentes argumentos que son enseñados en el cristianismo que defienden el cambio del día de reposo del séptimo día y lo han llevado al domingo. Como creyentes en la escritura necesitamos llegar a la verdad en este asunto muy importante porque estamos hablando de la biblia y de la voluntad de nuestro creador. Así que busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres. Es verdad que ya no guardamos el día de reposo, el Shabbat, porque Yeshua es nuestro reposo. Bienvenido a Hazzak Behemat, esfuérzate y sé valiente. Muchas gracias por acompañarme en esta serie sobre Shabbat, el pacto perpetuo. Te invito a ver todo el video porque si crees que la biblia es verdad mereces conocer esta información. También te invito a ver los demás videos de esta serie llamada Shabbat, el pacto perpetuo en nuestro canal de YouTube. En el mundo hay aproximadamente 2.400 millones de personas cristianas, es decir, personas que creen que la biblia es verdad, que se trata de un libro inspirado por el creador en el que podemos encontrar su voluntad y las instrucciones para nuestra experiencia de vida. Pero hay una contradicción cuando a su vez la gran mayoría piensa que muchos mandamientos de la biblia ya no aplican en la actualidad, especialmente el que estamos tratando en esta serie, el cuarto mandamiento. Se enseña que es un mandamiento cancelado, abolido o que ha sido sustituido por el día domingo. Entonces, si lo notas, hay algo que no hace clic. O toda la biblia es verdad o una parte de la biblia es considerada verdad. ¿Dónde y quién marca la línea de lo que el creador nos pide para tener una experiencia cristiana auténtica? Si al parecer hay muchas cosas que ya son obsoletas. No tiene sentido decir que la biblia es la verdad y a su vez considerar obsoletos muchos de sus postulados. Vamos a leer la biblia. 2 Timoteo 3.16-17 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nos dice que toda escritura es inspirada por el creador, no dice una cuarta parte, no dice la mitad de la escritura, dice toda la escritura. Es decir, que la sabiduría y el conocimiento la encontramos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Toda la escritura nos inspira, nos capacita para buenas obras. Salmos 119-160 La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Este salmo nos dice que la suma de la palabra de Elohim es verdad. Entonces, para llegar a la verdad necesitamos la suma de su palabra. Tanto lo que hemos llamado Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. No se puede hacer doctrina con un solo versículo. Si tú eres una persona que considera que el día de reposo ha cambiado al domingo, te invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Ahora porque estamos en la gracia podemos matar, hurtar o deshonrar a los padres? Por supuesto que no. Son mandamientos del eterno que debemos realizar. ¿Debemos guardar el primer mandamiento? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Por supuesto que debemos guardarlo. No guardar este mandamiento sería idolatría. ¿Qué me dices del segundo mandamiento? No te harás imagen ni semejanza. O el tercero, no tomarás el nombre de Adonai tu Elohim en vano. Son mandamientos vigentes. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, ya no es realizado por la mayoría del mundo cristiano? ¿Sólo ese mandamiento es para los judíos? ¿Quién determinó que sólo este mandamiento es para los judíos, mientras que los demás es para los cristianos? ¿De los diez mandamientos, por qué nueve siguen vigentes y uno no? Necesitamos tener respuestas para estas preguntas. ¿Por qué congregarse en domingo y no en el día séptimo? ¿Es correcto hacerlo de esta manera? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay muchos líderes cristianos que creen en la Biblia, pero a su vez enseñan que ya no hay que guardar el día de reposo como está en el mandamiento. Así que vamos a revisar dónde está la confusión, cuáles son esas enseñanzas que han llevado a muchos creyentes honestos que aman la Escritura y al Creador a seguir tradiciones de hombres y malas interpretaciones de la Biblia. Veamos el primer argumento. Se enseña que ya no es necesario guardar el día de reposo porque Yeshua es nuestro reposo. Decir que Yeshua es nuestro reposo realmente significa que ya no debemos guardar Shabbat? Vamos a demostrar con la Biblia que esta interpretación es incorrecta. Esta gran verdad de que Yeshua es nuestro reposo no significa que ya no debemos santificar el séptimo día. Cuando se enseña que Yeshua es nuestro reposo y que por eso no hay que guardar el séptimo día pareciera que no saben lo que esta gran verdad significa. Se ha malinterpretado principalmente porque no es una frase que se encuentre tal cual en la Biblia. Esta enseñanza está basada en el siguiente versículo. Hebreos 4 10 y 11 Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hay que notar que en esta porción no hay una referencia directa a Yeshua. El reposo que se menciona tampoco está hablando de Shabbat sino del reino de Elohim. Cuando decimos Yeshua es nuestro reposo es porque Yeshua será el autor de la eterna salvación para establecer el reino del creador entre su pueblo. Vamos a desglosar esta explicación. Cuando dice en aquel reposo, nótese que no dice día de reposo, solo dice reposo. Y esto es porque en las versiones más antiguas no se utiliza la palabra sabatón, que en el griego es la palabra que se utiliza para Shabbat. Así que no se refiere al día de reposo, se está utilizando la palabra katapafsis. La palabra katapafsis es la palabra griega que significa reposar, descansar después de un periodo de cansancio. Significa paz y tranquilidad. La diferencia entre sabatón y katapafsis es que sabatón se trata del séptimo día de la semana y no significa descansar con el motivo de estar cansado, sino cesar o detenerse. Sabatón es la transliteración de la palabra hebrea Shabbat, que es cesar, parar, completar, terminar. No por estar cansado, simplemente porque se ha completado una obra o se ha detenido. Por ejemplo, el primero en guardar Shabbat en la Biblia es el Creador mismo. Génesis 2.3 Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando la Biblia dice que el Creador reposó no quiere decir que se cansó, solo que se detuvo. No quiere decir que el Creador se haya cansado. Isaías 40.25 Nos dice que el Eterno no desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Simplemente el Creador terminó, cesó su obra, se detuvo a contemplar y proveer para su creación. La palabra katapapsis es diferente. Esta hace referencia a la necesidad de descanso. Es un estado de tranquilidad y paz que viene como resultado de realizar una actividad y de haber guardado la voluntad del Eterno. En hebreo es la palabra menuhá, que además de reposo y descanso, también significa consolación, morada o lugar en el que se habita en paz. La palabra menuhá aparece por ejemplo en Salmos 95. Refiriéndose a la generación de Israel que salió de Egipto, dice No endurezcan el corazón, como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. Cuarenta años estuve enojado con aquella generación. Y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo, en mi menuhá. Aquí el reposo se trataba de la tierra prometida, donde el creador establecería su reino con el pueblo. La tierra prometida es un tipo o reflejo de lo que será el reino milenial, el reino de Elohim. Y ese es el reposo prometido en la escritura para el pueblo del creador. Este estado de reposo solo puede ser provisto por el creador, y la promesa nos ha sido dada, sin merecerla, a través de Yeshúa, nuestro salvador, quien será el encargado de establecer el reino y el reposo en su regreso. Por eso dice Yeshúa, el hijo del hombre es señor del Shabbat, haciendo una referencia al Shabbat milenial, donde serán restauradas todas las cosas, y en el que tendremos el reposo prometido. Para entender la diferencia entre Shabbat y Menuhá, el Shabbat es el periodo de tiempo en el que nos detenemos para contemplar la Menuhá, el reposo del creador. En otras palabras, el Shabbat es como si fuera un vaso, donde será vertida la Menuhá, donde será vertido el reposo, la paz y la tranquilidad del creador. Este reposo del que habla Hebreos 4 se refiere al premio que obtendremos cuando se cumpla el evento del regreso de Mashiach. Es decir, aún no estamos en ese reposo. Si leemos desde el versículo 1, nos dice que no hemos alcanzado aún ese reposo. La promesa, sí, la promesa nos ha sido dada, nos ha sido concedida gracias a la obra de Yeshúa. Pero debemos permanecer en obediencia para que no nos quedemos fuera. Veremos que Hebreos 4 enseña como ejemplo lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Vamos a leer que el pueblo de Israel que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida para hallar reposo por incredulidad y por su desobediencia. Entonces, prestemos mucha atención a la lectura de Hebreos 4. Descubriremos que en realidad es una advertencia. No de que ya no guardemos Shabbat, sino todo lo contrario. Que debemos ser obedientes a los mandamientos del Eterno para poder entrar en su reposo. Vamos a leerlo en la versión de traducción del lenguaje actual. Hebreos 4.1 Por eso, mientras sigue en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Aquí nos dice que tenemos la promesa de entrar a su reposo, a su menojá, el reino de Elohim. Y nos dice que es posible que muchos no lo alcancen. Versículo 2. Porque nosotros oímos la buena noticia, es decir, las buenas nuevas, el evangelio. Igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. Solo que a ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje. Aquí el autor de Hebreos nos habla de que el pueblo de Israel que salió de Egipto también se le anunció el evangelio. Así dice en griego. Se tradujo como buenas nuevas o buenas noticias, pero hace referencia al reino del creador. Y nos dice que ellos no creyeron, que no tuvieron emuná, no tuvieron fidelidad. Vamos al versículo 3. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo, por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Esto nos enseña que aún no estamos en el reposo. El reposo será una realidad cuando el Mesías Yeshua regrese para establecer el reino de Elohim. Y van a entrar aquellos que crean en ese mensaje y esta creencia los lleve a la obediencia. En este versículo se está tomando el ejemplo de lo que le sucedió al pueblo de Israel que no pudo entrar al reposo, a la tierra prometida. Y por eso se cita el Salmo 95 que ya habíamos leído, donde Adonai dice, no entrarán en mi reposo. Hebreos 4 no nos enseña acerca de ya no guardar el día de reposo, sino que el creador no dejó entrar a Israel de Egipto por su desobediencia. Y esta puede ser la misma consecuencia para muchos de nosotros que creemos, pero no somos obedientes a sus mandamientos. Lo que tenemos en este momento para los que creemos en Yeshua es la promesa de entrar en ese reposo. La promesa de entrar al reino del eterno. Por lo que debemos permanecer en obediencia a la voluntad del creador, a su Torah y permanecer en el Mesías. Como dice 1 Juan 2.28. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 1 Juan 3.6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Recordemos que 1 Juan 3.4 nos enseña que pecado es transgresión de la ley. 1 Juan 3.24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, aquí la enseñanza es que no podemos seguir pecando y hemos visto en la escritura que pecar es transgredir la ley, transgredir la Torah. Claro que hay pecados horribles como el asesinato, el adulterio, la fornicación, pero debemos darnos cuenta que hay ciertos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el Creador. Mandamientos que nos dan una identidad como hijos de Dios. Y el Shabbat es uno de ellos. Por eso dice Hebreos 5.8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yeshua es autor de eterna salvación para todos los que son obedientes. Así que la enseñanza de que debemos ser obedientes es consistente. Vamos a regresar a Hebreos 4, ahora en el versículo 4. Porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Este versículo es muy importante pero poco entendido. Aquí hace referencia al día de reposo en el séptimo día, el de la creación, el reposo original. El autor de Hebreos nos está señalando que el reposo del que se habla, el descanso, tiene su origen en la creación, no como una celebración semanal. En el plano original del eterno, antes del pecado, su plan era que su creación tuviera este reposo y descanso de forma eterna. Por eso, si prestamos atención a la lectura del Génesis, cada día de la creación dice fue la tarde y la mañana un día. Pero no lo dice así del séptimo día, del Shabbat. Es un día en el que no se registra final, porque el plan es que fuera un día eterno. Elohim estando en reposo junto con su creación. El hombre viviendo bajo la cobertura del Creador en su reino. Pero no fue así, por el pecado del hombre. Y desde entonces el hombre tiene que trabajar, al igual que el Creador trabaja. Por eso Yeshua dijo en Mateo 5.17 Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿En qué está trabajando el Creador? Por supuesto, trabaja en su obra redentora, en la restauración de todas las cosas al plan original. Él no desea establecer el reposo sin su creación, el hombre. Y como recordatorio de este pacto, de esta promesa de restauración, el Creador instituyó el Shabbat en la ley. No como esclavitud, sino como un recordatorio tanto de la creación, como un recordatorio de la promesa que sigue vigente para el pueblo de Israel. Que un día estarán en el reposo el Creador junto a su pueblo, como fue su plan en el Génesis. Es decir, el Shabbat es un momento de encuentro entre el hombre y su Creador. Como una celebración de que esa promesa será cumplida. Es a través de Shabbat que se crea ese espacio en el cual, en medio del caos, el trabajo, los afanes de la vida, cesamos nuestras labores y podemos encontrar Menohá en nuestra experiencia de vida. Encontrar reposo, descanso, paz y tranquilidad del Eterno. Como una pequeña dosis de lo que disfrutaremos en el reino milenial. Y Yeshua es el centro de todo. Del Shabbat como conmemoración y sombra de lo que vendrá. Es decir, este evento tan importante para la humanidad, que será su regreso. Para juzgar y establecer el reino del Creador. Como nos lo advierte Pedro en 2 Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículos 10 y 11. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículos 12 al 14. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Aquí también nos hace una invitación a ser obedientes a la voluntad del Creador, a ser hallados sin mancha e irreprensibles, teniendo una manera santa y piadosa de vivir. Esa esperanza del regreso del Señor es justo de lo que se habla en Hebreos 4. El reposo del que se habla es la promesa de establecer el reino. Es la esencia de las buenas nuevas o evangelio, es decir, el regreso del Mesías. Y es una promesa que sigue en pie. Sigamos leyendo Hebreos 4, 5 al 9. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie, porque Él nos dio una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tan tercos. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, es decir, en Menuhá, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibamos el descanso que Dios nos ha prometido. Aquí nos reitera que la desobediencia fue el motivo por el que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida. Nos dice que la misma promesa de su reposo sigue en pie, el mismo reposo que el Creador tenía pensado desde el Génesis para el hombre. Realmente espero que haya quedado claro qué significa que Yeshua es nuestro reposo, porque no podemos basar una idea en un solo versículo. Tenemos que leer todo el contexto para entender el mensaje de lo que se está hablando. Este pasaje no habla de que ahora ya no hay que guardar Shabbat. Al contrario, el guardar Shabbat es la evidencia de que has creído en las buenas nuevas. Es la evidencia de tu fe, de que mantienes la esperanza de la promesa y que permaneces en Yeshua hasta su regreso. Así que ahora vamos a regresar al versículo que se toma para enseñar que Yeshua es nuestro reposo y lo vamos a leer con una mejor perspectiva. Hebreos 4 10 y 11. En ese día el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. En la versión Reina Valera 1960 dice Hebreos 4 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiere decir que procuremos, nos esforcemos por entrar en ese reposo, siendo obedientes y no caigamos en semejante desobediencia, es decir, la misma desobediencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Entonces Hebreos nos invita a cumplir con los mandamientos, no lo contrario. Dejar de guardar el día de reposo es ser desobedientes a la voluntad del Eterno. Debemos entender que si declaramos que Yeshua es nuestro reposo, es porque estamos declarando que creemos en que Yeshua es quien establecerá el reino de Elohim con nosotros, un reino de paz y prosperidad para el hombre. De eso se tratan las buenas nuevas, o como se tradujo el Evangelio. Su regreso es la promesa esperada de entrar en ese reposo, en el reino de Elohim, cuando todo se haya restaurado. Apocalipsis nos muestra un poco cómo va a ser este evento. Apocalipsis 21 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Enjugará a Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, no significa que todos los días uno está en reposo. De ahí viene el siguiente argumento incorrecto. Ahora, en el nuevo pacto, ¿todos los días son días de reposo? ¿Esto es verdad? Esto lo veremos en el próximo video. Busquemos la verdad, porque la verdad nos hará libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!